Bueno, aquí está Sofía. Sofía es una niña de primero. Estudia en primero, en el grado primero, en la primero seis. Bueno, aquí Sofía va a concursar con tres, con estos tres que se encuentran aquí. Nada de ofenderse, Génesis. Sofía va a concursar con estos tres personajes por un premio. Sofía va a concursar. Empieza Sofía concursando con la tabla del dos, la del tres, la del cuatro y la del cinco. Empieza, señorita Sofía. ¿Por cuál va a empezar? Dos. Dos por seis. Dos por seis. Siéntese en la sillita para que no le quede tan. Escribe el qué. El dos y una. Y lleva una. Dos por una. Dos por una, dos. ¿Y una qué lleva? Tres. Bueno, excelente. Una. Dos por cinco. Diez. Y escribe el qué. Cero y llevo una. Pero esa que lleva la va a poner en el... Ah, sí, ahí es, ¿no? Ya, ahí es donde va. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Dos por cuatro. ¿Y una qué lleva? Nueve. ¿Y dos por dos? Cuatro. Nueve. Génesis y Chari no van a jugar. Van a hacerme las multiplicaciones que tienen en el cuaderno. Corita vamos a jugar un bingo. Bueno. Y van a concursar. Vaya, vaya al baño. Pasa. Con permiso, gracias. Tres por seis. Escribe el ocho y lleva. Una. Tres por una. Tres. ¿Y una qué lleva? ¿Cómo llevo una? Pues nueve. No. ¿Cómo llevo cuatro? Exacto. Tres por cinco. Quince. 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 Escribe el cinco y lleva. Una. Tres por cuatro. ¿Qué le voy a hacer? Si no, ¿cómo llevo? Tres por cuatro. No sé. ¿Y una qué lleva? Una que llevo tres. Bueno, excelente. ¿Y tres por tres? ¿Y una qué lleva? ¿Y una qué lleva? Ajá. Nueve. Y una que... Excelente, Sofía. A ver. Excelente. Dos. Genes, si así no quiero. Sin ver las tablas. Deme las tablas. Deme las tablas. Coja el abajo y va haciendo los montoncitos. Ahí están las fichas. Ahí están las fichas del abajo. Hace los montoncitos. Según el número que lleve, así mismo hace los montoncitos y va contando. Para que se den cuenta cuánto le da el resultado. Me confundí. Yo estoy ensayando las tablas. Ahora vamos por las tablas del cuatro. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Escribe el seis y lleva uno. Sí. Tres. Cuatro por una. Ahí sigue el uno. Cuatro por uno. Yo estoy haciendo las tablas. Cuatro por uno. Ese es el uno. Y uno que lleva. Cuatro por uno. Cuatro. Y uno que lleva. Exacto. Cuatro por tres. Doce. Escribe el dos y lleva. Y llevo uno. Ajá. Cuatro por dos. Ocho. Y una que lleva. Nueve. Excelente, Sofía. Tres. Cuatro por cuatro. Tres. Excelente. Ahora viene la distinta. Viene la tabla del cinco. Hágale. Cinco por tres. Doce. No. Cinco por tres. Ah, quince. Eso. Escribe el cinco y lleva. Uno. Y cinco por dos. Diez. Y una que lleva. Once. Escribe el uno y lleva. Una. Cinco por tres. Cinco por tres. Y una que lleva. Diez. Diez. Excelente, Sofía. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Y una que lleva. Veintiuno. Una que lleva veintiuno. Veintiuna. Ajá. Y escribe el uno y lleva dos. Escribe el uno ahí. El uno. Borre el que puso. Borre el que puso. Sí, ahí se equivocó. Borre ahí. Escribe el uno y lleva dos. Escribe el uno y lleva dos. Borre el dos. Que está ahí. Ahí se equivocó. Ajá. Y escribe el uno. El uno. Y lleva dos. Los dos los lleva arriba del siete. Los pone arriba del siete. Los dos que lleva. Arriba el cinco. Se me equivoqué yo, mami. Arriba el cinco. Los dos los lleva arriba del cinco. Porque ese número que tiene allá para eso. Ese cuatro tú lo haces como un siete. Cinco por cinco. Veinticinco. ¿Cuánto? Y dos que llevan. Exacto. Excelente, Sofía. Aquí está una de primero.